Tengo en esta historia algo que confesar Y entendí muy bien que fue lo que pasó Y en que duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Y esa fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Este horror solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Y I don't want to find any man Y I don't want to find any man Baby like the princess, baby Baby, baby, put the blame on me I don't really, really want to find any more I don't really, really want to fake it no more Play me like the pillow, baby Just let it be So come on, put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Yeah, yeah Yeah, yeah Let it all go I don't want to fight anymore I don't really want to fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come on, put the blame on me I don't really want to fight anymore I don't really want to fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come on, put the blame on me No eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa Calla Le digo me Lo Harrison Le suppose ya Lo Harrison Es una